Andújar Music demanda a Yailin la más viral por difamación. Cuéntanos Villarona. Empresario Máximo Andújar acudió a los tribunales para presentar una demanda contra la artista urbana Yailin la más viral. Andújar aleja que la cantante hizo declaraciones que perjudicaron su imagen, específicamente afirmando que él, o sea, según lo que dijo Yailin, le habría robado aproximadamente 45 mil dólares. Vamos a ver las declaraciones de Andújar, quien acudió al Palacio de Justicia, pero que ya fue reenviada esa audiencia. Vamos a escuchar en sus propias palabras. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Andújar Music. Como mencionaba Villarona, pues, demanda a Yailin por supuestamente él haber dicho de que él le había robado 45 mil dólares aproximadamente. No puedo decir que sí, porque yo misma no he visto un video. Yo sí lo vi. Bueno, pues, yo puedo opinar. Yo no he visto un video donde ella lo haya dicho ahora bien. ¿Tú no viste el live? Sí. Yo no pierdo tiempo en eso. ¿Qué no? ¿Qué no? El aire del día es donde ella está hablando de Santiago. ¿Qué no? Que ella estaba enseñando a los Richard Mill y que tal. ¿Qué no? A mí lo único videíto que me gusta de Yailin. ¿Qué no? Mira, esa tarde que Yailin, ese día que Yailin salió hablando, que salió hablando burundanga, encojonar con Santiago. Ya tú sabes. Yo a veces. metió la pata mencionando un dinero, un supuesto dinero que este señor le había cogido. Por eso es, señores, que cuando usted está en el mundo del titaje o en el mundo de la farándula, en el mundo del empresariado, usted no puede decir todo lo que le llega a la mente sin saber. ¿Por qué? Porque automáticamente usted se gana un devolio, una demanda gratis, de gratis, de una vez, automáticamente. Porque hay gente que nos coge en esa. Hay empresarios como este señor que ha dedicado su empresa y todo eso a la música y ayudar a estos talentos a meterse en mal negocio. Y cuando usted salta con caballada, a veces sin usted tener, sin usted saber, quizás por un pique, porque no aparecieron, o porque él tuvo que cobrarlo por otro lado y se cogió por otra cosa. Y usted es encojonada y que, no, ¿por qué me lo robó? Pero usted primero tiene que medirse lo que usted va a decir, porque fácilmente se le pega una demandita de un par de millones y usted pierde más, por lo menos. Él está, usted lo acusó a él de quedarse con un 43 mil dólares y él viene ahora con el triple, te lo triplica. ¡Pum! Véralo ahí, por tigra. ¿Entiendes? Entonces, eso era lo que yo decía ahorita, hablando con alguien, de que la gente no puede, cuando tiene pique, no puede estar hablando, y menos con cosas delicadas y si usted no tiene las pruebas suficientes. Yailin, o sea que Yailin es una muchachita joven que ya todavía no entiende quizás lo que son demandas y lo que es hablar y el régimen de consecuencia cuando usted pone un huevo y habla de gente sin usted tener la prueba. Porque si ella, que acusó a este señor, Andúja, el de robarle 43 mil dólares, yo lo acuso con el recibo ahí. Mira, Andúja, eso era lo que me tocaba y no me lo entregaste, pero yo tengo la prueba. Pero adivinen, ahora Yailin va a tener que buscar un par de pesos heavy porque él lo está demandando, no por tres pesos, por una recompensación millonaria, dice ahí. Y ese señor no anda en esa porque ese señor vive de eso. ¿Entiendes? Los empresarios, esa gente que paran en eso, tienen 70 mil abogados arriba, ya tú sabes, dispuesto a lo que sea. Entonces, por eso es que usted no puede hablar con la cabeza caliente. Al final, el live fue para acabar Santiago y en estos días está besándote con Santiago. Entonces, quedaste ajé. ¿Me entiendes? Está famoso eso. Quedó ajé. Claro, porque el live ya lo hizo para acabar con Santiago y defendiaste Cachi. Pediste a Cachi y te buscaste una demanda por estar hablando de más. Normal. Se buscó una demanda por estar hablando de más. ¿Entiendes? Al final te botan y te demandan también. Entonces, ese live no te... Ojalá tú hayas monetizado ese live en Instagram. Porque si no, te buscaste maná. Entonces, ahora vamos a decir que supuestamente o presuntamente, ¿verdad? Perdió la cantidad de dinero que ella dice. ¿Qué va a perder? Más lo que va a tener que buscar. Ella no tiene la prueba, ella no tiene la prueba de que el tipo le coge ese dinero. Pero miren, señores. Ayer creo que era que decíamos aquí. Que mientras Karol G está en premios, rompiendo todo, brillando. Decimos Karol G. Salud. Porque es la persona que mucha gente le hacían como la comparación. Mientras esta muchacha rompiendo en todos los escenarios internacionales, Yailin haciendo video porno con Tecachi, Mostrando reloj fácil en las redes, Entrándose a galletas con una tipa en un salón, Una demanda. O sea, si usted busca, Mi amor, ¿cuál es el tema musical? A ti dicen que tú eres artista. Los artistas hacen música. No show. No lío. Es música. ¿Para qué? Para que cuando venga y te diga, por ejemplo, Una gira para México, tú puedas ir. Pero tú no puedes hacer una gira en Brasil, En Venezuela, Que van a poner en pantalla gigante los videos tuyos de Tecachi, Los reloj falsos que te regalan, Y tú esos líos que tú has hecho. Piensa, mi hija. Es música que tienes que ponerte, Que ya el sonido tuyo debe ser de música. Llámame el email y dile, Wey, Meli, ven a otro tema, Como el de Shadow Blow. Otra cosa así, Que esa es la línea, Oye, si hubiera seguido así. ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? Si Jailín hubiera seguido esa línea musical así, O sea, Con Meli Mede Dry, Empujándola, La historia de esa muchacha fuera otra. Diferente. Oye, pero muy diferente. Es que ella no se deja llevar. Es que no, No es que se deja llevar. Es que donde Dios nos puso, No puede haber. No puede haber. Es igual como que usted, Que a mí me dé, Que la gente insista en que yo juegue NBA. ¿Cómo puedo jugar NBA? ¿Cómo? Imagina, Yo defendiendo a Lebron. No, no puede. ¿Eh? Con casi siete pies. ¿No me entiendes? Entonces es lo mismo. Con Jailín en la música, Está haciendo lo mismo. O sea, Y yo lo repito, Por eso es que lamentando, Una persona que tuvo tanta atención, O sea, Fue la atención, O es, Vamos a decir, De Latinoamérica, Una de las personas más influyentes. Mediáticamente. Bueno, Pero mediático, Pero ojalá yo tener, Por ejemplo, El 2% de la mediatez que tiene Jailín. Que por lo menos con lo que uno hace, Se puede meter más lejos. Sin embargo, Esa tipa, El mundo entero mirándote, Y no hace un show, No hace un espectáculo. No hace nada positivo. Pues que no le traje el micrófono. No hace nada positivo, Yailín. Yailín no hace nada. No, 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 Porque es que está bueno que le pase todo. Porque es que ella, Es que mira, Yo entiendo esta parte de que no, Porque en donde no hubo, No podía haber, No se puso no debe haber, Pero es que ella, Se ha rodeado de personas, O han llegado personas, O hubieron personas en su vida, Que le dijeron, Mira, Vamos a ser esto, Y ella tuvo un tiempito que ella se endereció, Pero que ella, Es jovencita, Entonces se dejan, Se llenan los ojos, De las cosas que obtienen, Entonces, Para ella, Lo que ella tiene mediante el sonido, A los señores, Son muchos que vienen de barrio, Pero hay algunos que se llevan, Otros que no, Mira, Mira este muchacho, Mira a Ángel Dior, Ángel Dior empezó con el Dembo, La música, Pero que, Después del lío con su nombre, Esas, Esas marcas de tienda, De ropa, De diseñador, Lo buscan para modelar, Y que le dijeron a los manejadores, Métete ahí, ¿Por qué? Porque él sabe, Y ella lo ha dicho aquí, Que el Dembo es reciclable, Ahora, Entonces estaban subiendo nuevos ponentes, Y a Ángel, No estaba en eso, Y ahora que está modelando para París, Para Europa, Para allá, Y está ganando lo de él, Y también, Exactamente, Entonces, Exactamente, Ayer estaba aquí, Yo creo que era ayer que estaba aquí, Con un, Sí, Pero me debe entender que, Sí, Porque tenían una pastarilla, Entonces me debe entender, Que se deja llevar de personas, Y él también está, Salió de barrio, Y no tiene esa mentalidad, Pero dice, Conchale, Yo tengo que progresar, Entonces, Yailin, No solamente, En la persona que le rodean, Sino sus mismos fans, Como ya lo denominan las chiviricas, Hay un grupo que conciente, Dicen, Mara, Así no, Entonces, A una gente, Yo lo he dicho aquí, Que porte cédula, Que sea adulta, No hay que embromar tanto, Si ella quiere ella misma destruirse, Dejenla que lo haga, Y se va a destruir, Se va a destruir, No podemos hacer nada, La gente, Y la gente dice, No, Porque en este país, Que más, No apoyan al artista, A este país, Que más apoyado a Yailin, Y ve hasta las alturas, Y uno le reconoce, Algunas cosas que ella hace, Pero no podemos dejarla por la ligera, Y es más, Un autoayudo, Dominicana no le gusta, Le digan la cosa, Y es un autoayudo, Yailin, Oye que, Pintó un cuadro erótico, De ella así en la habitación, Yailin, Un póster, Un póster, Tíngale, Tíngale, Inteligencia es difícil, Yailin, Esa foto que te gusta, Con la de la inteligencia, Que hay una inteligencia, Y Emen, 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 Emen también es otro, Tíngale, Yailin, Sin chivirico, Son todos, Yailin, Pero Karolita bonita, También, Karolita, Siempre estaba bella, Karol, Y hace rato, Como hablamos ayer, No hay, Villalón, No pidas, Dime que tú, ¿Qué es lo que dijo? Karol, Yera va, Yo soy bichota, Y es una pena, Y yo soy yo, 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 La mano que hubiera sido, Cabeceando, Si antes no te hubiera conocido, Lo tengo que ver, Mi amor, Pero acuérdate, Que tú sabes, Que aquí se habló, Que aquí se habló, Que ya estábamos, Que al calor, Pero nada, Y miren, No, 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 Aquí hablamos, De que Jailín, Estaba mejor, Para un coro, Para el río, Por lo que dijimos, O no, Que si usted, Un ejemplo, Si tú me la pones, Vamos para el río, Y en la cola, De una pasola, Quien no te lleva, Para el caro allí, O Jailín, Yo me llevo a Jailín, Todavía, Aún con los problemas, De este cacho, Para una pasola, Para un río, Dijimos, No es para casarnos, No es para cantar, No es para nada, Que no te pides de ahí, ¿Entiendes? Para el río, Para un corito, Y tú, ¿A cuál te llevas? ¿A ninguno de los dos? ¿A Jorge? No, A Jorge, Ponte claro, Ponte claro,